Música Salíaste No siento nada Nada Cuando Estás aquí ¡Muchas gracias! ¡Uy, es una belleza! ¡Muchas gracias! Bueno, pues, estoy muy contenta de compartir esto contigo. Traje... Bueno, vamos a, si quieres, armar un repertorio para cantar juntas. Le deseo que voy a volver a venir a Oaxaca, a ver si hacemos algo allá. ¡Sí! Entonces voy a... ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias. Ok. Igualita, ¿no? Sí. Este... Si quieres, la cantamos ahí. Ok. Son sólo tontos... Si quieres, tú haces la siguiente parte. ¿Quiénes me ven sin ti? Nada... Nada... No siento nada... Nada... No siento nada... Y sé que algo en mí se fue hacia ti. No sé qué decir. No puedo ni voltear... Si tú cerca estás... Tú eres... Esencia... Tú eres magia... Y luz, mi paz, el sol, la libertad... Magia... Magia... Tú eres... Magia... Magia... La infinidad... Vuelvo a vivir... Y si... Te pierdo... Y no regresas... Algo muy dentro... Quiere... Morir... ¡Ay, Dios mío! Amor me... Amor es un Tony... Amor? Ay, Dios mío... Cerca de ti, yo siento magia, vuelvo a vivir, y si te pierdo y no regreso, me tengo volviendo, lejos de ti, tú eres magia, tú eres magia, tú eres magia. Bien, vamos a hacer las dos en final, el de arriba, tú eres magia. Me encanta, eres una estrella, como no la había conocido. Oye, me encantaría cantar contigo en el lunario. Ay, ¿en serio? Ya se me hizo la piel. El 4 de noviembre. Oh, ¿en serio? Vamos a cantar esas juntas. Vamos ahora a la llorona juntas. Sí, por favor. La ponemos. Va a ser igual el ritmo así, como la vas a querer hacer. Sí, me encanta, me encanta. O sea, tres cuartos. El 23 de junio quería ver si querías cantar conmigo la de magia. ¿En dónde? En el foro Ivana. Vamos, vamos. ¿Sí? Sí, claro. ¡Ay, qué bonito ya! ¡Eso! Voy a hacer un disco de puro piano. Uh, qué hermosa. Entonces la cantas conmigo también? Por su pan. Ay, muchas gracias. Me encantó, soy pan. Es que luego estamos tan rodeados de la mercadotecnia de las de siempre que no vemos. No puede ser que nos estén comiendo el mandato. No, lo que yo veo es, ah no, pero a mí ha sido bien hermoso ver y saber y conocer y disfrutar de tu trabajo. Eres muy talentosa, eres tremenda. Vamos juntas, mamá. Está increíble. Eres tremenda. Es increíble. Va. Muy bien. Venga, venga. Si quieres tú dices un verso, yo si quieres digo el salido. Ok, ok, ok. Entonces hacemos verso, coro y luego entro yo con verso, coro. ¿Quieres que hagamos así? Va. No tenemos mi ukulele aquí, va. Porque estaría padre que tú hicieras un video, pero bueno. para mi. Lo vemos. Ay, que hermoso huipi llevaba, llorona, que ya viví, que creí. Llorona, 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 llévame al río. Ay, que mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque muero de frío. Llorona, 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 llorona. De azul celeste, ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Que aunque la vida me cuece, llorona, no dejaré de quererte. Me encanta. Me fascina. ¿Cuántos versos? Vamos a hacer, pues cuatro, para que cante la gente. O sea, nos dejamos ir. Ok, ok. Estar increíble en un momento de que yo me quede. Sí. Y que, sí, está increíble. A mí me gusta mucho la interacción con el público. Ok. Es una estrella. No, nunca la había conocido, así que no me habían traído su música. Y es que yo vivo en otro planeta también, y luego no estoy ahí. A ver. Luz en el sur, cerro celeste. Luz en los cielos y en las estrellas. Joder. Pero en las nubes poéticas. Pero eres lo máximo. O sea, pero que es que ya estamos llenos de lo que... Esto es la nueva generación de música, de alma, de corazón, pero tenemos que trabajar mucho. Entonces, esto es la vida en Dios.